Este es el clásico molino, si pueden ver esto tiene una estructura abajo que yo vamos a ver de qué trata toda esta parte de acá y esto que era impulsado por un sistema interno que también se los voy a enseñar que es increíble Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Nos encontramos en Gozo, una isla perteneciente al país de Malta y hoy nos encontramos con algo 100% de la cultura malteza y estamos hablando de uno de estos grandes molinos que se veían en la época, que siempre había querido ver para los que leyeron el Quijote de la Mancha, entenderán la referencia pero bueno, es un lugar que siempre había querido venir a visitar, entonces vamos a conocerlo Miren, la entrada está por este lado de acá y esto es 100% tradicional Nunca había estado dentro de un molino, pero bueno, lo que vamos a ver es diferentes representaciones de la vida maltés 100% tradicional de ellos Lo primero que tenemos acá es toda la parte de la herrería acá es donde hacían básicamente todas las piezas, todos los martillos, las hachas, los seruchos con esto generaban el viento, como un gran soplador esto hacía que el fuego se pusiera a ir bien y obviamente pues ponían la pieza de metal, la calentaban y ya después aquí, el herrero le daba como la forma específica esa estructura, todo es completamente natural, o sea, es original, no es que lo construyeron simplemente para eso imagínense que es hacer las cerraduras, hacer las llaves, todo el sistema tan complejo que tiene eso ahí adentro esto exactamente no sé qué es, pero si pueden ver tiene la forma aquí de un animal que utilizaban como para ser tipo embú y que cayera acá es algo pues que nunca había visto, está muy muy particular por esta parte pues básicamente lo que tienen, miren, como un jardincito ahí no tenemos acceso luego tenemos esto que es como algún tipo de mezclador, algo específico acá lo dicen, un tipo de batidor así y pues posiblemente por ahí ponían toda la masa, o la harina, o lo que fueran a utilizar y eso lo que hacía era como hacer el pan, bueno, hacer la mezcla para hacer el pan, entre otras cosas esto sí, parece que es como para generar el molde, en fin, o sea, es parte de la estructura del molino como tal lastimosamente no dicen en ninguna parte que y ahora tenemos en la segunda parte que serían acá las escaleras miren este, que chusa era un lugar increíble bueno, aquí tenemos otra representación de lo que era el molino similar, todos tenían de la misma forma, en la parte de abajo tenían diferentes habitaciones y acá arriba, pues, el molino como tal en los detalles es como estar en una película las cortinitas, la ventana de las siguientes habitaciones lo que tenemos es como vivían ellos o sea, los muebles, la cultura en específico aquí podemos ver una sala malteso tradicional de toda la vida en Malta tienen mucha cultura sobre los gatos parece que les gusta demasiado por todo el país inclusive en la actualidad se pueden ver gatos por todo lado entonces es un dato interesante y pues bueno un sillón un mueble nada fuera de lo común más muebles las ventanitas tradicionales verdad que son increíbles allá inclusive se puede ver un poco de la ciudad actual el fuego de comedor casi ustedes lo ven así es increíble imagínense en estar comiendo aquí con sus familiares en estas estructuras moritos increíble la verdad es increíble por esta otra parte ya sería la representación de la cocina que entonces bueno ahí tenemos el pancito tradicional que se hace en el molino por allá vemos el tipo de cocinas que eran como tipo horno y que se ponía carbón en fin para que eso se calentara y poder cocinar algunos elementos como las linternas verdad posiblemente no había electricidad entonces tenían que utilizar ese tipo de linternas y bueno parte de todos los utensilios que ellos utilizaban inclusive ahí se ve otro tipo de linterna me parece que es eso y por último estaríamos pasando a la parte de habitaciones que serían como estas pulcamita obviamente cultura maltés 100% católicos con sus figuras y representaciones de la iglesia católica verdad vean aquí tenían también las lamparitas y esto que si me llamó muchísimo la atención es un tejar entonces por ahí obviamente se ponían las señoras no sé de qué forma específicamente lo utilizaban pero ahí iban haciendo las diferentes telas y todo que utilizaban en esos años entonces ese es el método tradicional de pasar de hilo a tela obviamente no podían faltar las planchas de metal esto lo calentaban y pues lo pasaban sobre la tela para que eso planchara y bueno algunas otras cositas más que exactamente no sé qué son jaja y bueno aquí tenemos una representación de la habitación casi siempre con su mesita con picheles para agua para té demás la clásica ventanita imágenes religiosas la cama verdad que no podía faltar creemos que esto es como algún tipo de cuna junto con aquello algo similar no sé con certeza si es exactamente eso pero bueno da la impresión tenemos el baúl también está pues su ropa tradicional que tiene un poquito de mezcla de diferentes países como Inglaterra Italia debido a toda la conquista que ha tenido el país de Malta inclusive vean el detalle de la puerta 100% tradicional eso es una locura y en esta puerta que ustedes ven acá si empezamos a subir y de aquí subimos vean para arriba wow es altísimo ya estamos entrando en la parte del molino vamos a terminar de subir aquí aquí había como una salita un tipo de puerta para salir al exterior como el segundo como salir con un tipo de terraza esta es la parte de abajo del molino y aquí había otro tipo de herramientas y aquí señoras y señores tenemos el impresionante molino que vean que nivel o sea vean esta estructura esto es lo que mueve el molino como tal verdad ahí tiene como toda la estructura que es increíble obviamente eso sí está un poquito más actualizado reparado en fin aquí tenemos las legítimas ventanitas wow en la que podías darte tu chismecito ahí de la ciudad y eso es como lo que sale hacia las hélices del molino y que a través de esta estructura se movía esta parte de acá y esta impulsa va a traer a través de esto para mover estas grandes piezas y mover el molino que inclusive desde acá se pueden ver como la parte externa del molino importante chao y y y y y y y y